¿Cómo andan amigos y amigas de la zona retro? Acá Ronald Zamora, hoy para comentarles un poquito sobre una banda del Reino Unido Una banda escocesa más precisamente Pilar en su género, en lo que sería el punk de comienzo de los 80's Vamos a ir al año 1996 Con su placa Beat the Bastards A comienzos de los 90's Cuando yo empecé a meterme en este mundilio Había un programa de radio que se llamaba La Heavy Rock and Pop Que conducían Nagi y el ruso Berea Bueno, cada tanto pasaban algo de punk también O sea, la amistad se había empezado a armar entre el punk y el heavy metal En los 80's era más difícil Esto venía desde mediados de los 70's En realidad la camada punk Y siempre fue algo muy contrario a todo el rock progresivo Y bueno, todo el heavy metal más clásico La New Way of British Heavy Metal Era algo que sumamente rico en cuanto a lo musical Y el punk era todo lo contrario Era música del proletariado Quilombera, ruidosa Y bueno, se fue mixturando con el heavy también Tal vez a partir de que apareció el trash metal Allá también en los 80's Que empezó a mostrar dentro de sus influencias Un montón de cosas de estas bandas Que metían el hardcore y el punk en la música Sabemos que el trash venía del lado más extremo Más rápido de bandas como Motorhead No sé, heavies más pesadas como Venom Pero había mucho, mucho de punk De hecho, Metallica ha hecho cover de los Misfits Bueno, Slayer también tiene un disco directamente Que son todos covers de bandas punks Megadeth, Anarquía en el Reino Unido De los X-Pistols Se pasó un poco al heavy también Hizo Motley Bueno, el tema es este Que nosotros estábamos, viste, con el punk Que entraba, que no entraba Nos gustaba, no Lo miramos medio costado Había bandas más reconocidas En la escena del punk Obviamente Los Ramones, una de ellas Que venía muy seguido De visita a la Argentina Otra era Tito Tenjosen Que eran como las bandas más tranquilas Dentro de la escena Era muy normal ver No sé, tener un amigo Con una remera de Los Ramones Y una persona común y corriente Pero ya cuando había Conocíamos a alguien Que tenía una remera de exploit O GBH Ya era como, viste Algo más extremo La música era más extremista Era más anarquista Era más antisistema Era más antipolítica Bueno, tal es así que En los shows siempre había quilombo En el año 1993 Creo que fue la primera vez Que vino Exploited Rompieron todo Tocaron en cemento Y voló todo O sea, rompieron autos Clausuraron cemento Tal es así que muchos recitales Se pasaron a Stadium A otros lugares Porque cemento había volado todo Porque había venido Exploited Y rompieron todo Siempre fue una banda Medio de estar en el meollo Del quilombo Hubo, no sé Tienen hasta muertos En sus recitales Se los acusaba a veces Que eran No sé Que eran Tenían Medias cosas Facho Tipo Gente skin Que los seguía Que se yo Eso siempre dijeron Que nada que ver Que sus letras Nada tenían que ver Con el nazismo Y demás Pero bueno Siempre había Había problemas Con esto Es más Han ido a recitales Directamente Le iban a pegar A los Exploited Grupos También más Más radicalizados Dentro del punk De izquierda Pongámoslo Siempre había confrontación Siempre había quilombo Pero bueno Siempre han negado ellos Este tema Otra cosa era que Había una disputa Una pelea Entre Dead Kennedys Por ejemplo Que tenía el nazi Punk Fakoff Que en un momento Se decía Que era para exploiter Después nada que ver Ellos lo desmintieron Pero bueno Por suerte En su música No podemos encontrar Cosas de estas Pero bueno Como les decía Era complicado De ver en vivo Y todo Porque siempre había quilombos Eran recitales Mismo GBH También Que eran De quilombo Bueno Los Ramones Inclusive Me acuerdo De una vuelta Que vinieron Que canjeaban Tapitas de Coca-Cola Por la entrada Y voló todo en el centro Cuando tocaron En obras también La gente rió De los autos Rompieron todo Un quilombo Bueno Era medio Que los teníamos ahí Yo conocía algo De exploited Pero era más punk Sus primeros discos Eran un Un punk Bien Bien punk Bien sucio Bien crudo Street punk Se decía en esa época El punk más callejero Acá ya habían Habían empezado Bandas como Flema Por ejemplo Más allá de Ataque Y toda Toda la camada De bandas Que venían del lado Los Ramones Había un poco De bandas más Extremas También Y bueno Ya empezaban A nombrarse Dentro del ambiente Heavy Metal Ya eran más conocidos Los exploited También Porque a partir Del año 1990 Con su disco The Massacre Habían incorporado Toda esta cosa Del trash Y del hardcore Se había hecho Muy de exploited Y entonces La gente más Trashera Y demás Ya estaba Escuchando Estas corrientes Ratos de porado Era otra De las bandas Brasileras Que mezclaba El punk Con el trash El crossover Y bueno Pero Teníamos ahí Exploited No era que Era nuestra Nuestra música Me escuchábamos Algo No nos molestaba Como les decía El ruso Veré A veces metía Algo de punk Pasaba Exploited Pasaba Kennedy Ramones A él le gustaba Un poco eso Y nos lo empezaba A hacer llegar Obviamente Era fanático De Motorhead Motorhead Dedicó un tema A los Ramones Tocaron juntos En Vélez Medio que ya Se empezó A amalgamar La cosa Nos empezamos A ser amigos Del punk Yo lo tenía ahí No mucha bola Hasta que un día Cayó un amigo Pacho Con este disco Con Beat the Bastards El nuevo Bueno acá tenemos Cassette Un par de ediciones Esta es una europea Y esta es una edición Nacional Que está muy buena Trae un live bottle Que está Está muy bien hecho Muy lindo Bueno acá tenemos La tapa Ya la tapa Era un poco Menos de pan Corrosivo Ya había algo Medio de colores Medio Giger Más trallero Y se notaba Pusimos este disco Lo escuchamos Y dijimos Esto está buenísimo Exploite se había Separado un poco De toda esa onda Del punk Más sucio Más mugriento Y se había Refinado Totalmente En cuanto al sonido No sé si acá también Tiene que ver Bandas como Pantera No Ellos siempre lo tiran Más para el lado El trash Y el hardcore Que en esencia Es lo que mezclan En su música Si bien acá tenemos Un disco De Exploit Que es totalmente Reconocible Lo escuchás Esto Escuchás los primeros discos Y es muy parecido En cuanto a la temática De las letras Obviamente Sigue siendo todo Totalmente Antisistema Quilombo Y con un sonido Que está muy bien Producido Pero Tenemos bases Repetitivas De punk Es muy similar Tal vez un poquitito Más rápido Más hardcore Pero Es Exploited Lo que hace Un buen sonido ¿No? El sonido La batería Los bombos Que estén al frente Y toda esa onda Más moderna Hizo que calara En toda la gente Que estaba metida En el trash metal Como yo En el Dead Y toda la cosa Más heavy Entonces pudimos disfrutar Creo que Con este disco No sé si la primera vez Porque por ejemplo The Massacre Ya Ya venía Mucho más Hardcore Trashero Pero esto ya era Casi un disco De heavy metal De trash Punk De crossover Con Muy buena producción Entonces Se nos hizo Increíble Y nos amigamos Con Exploited Después empezamos A conseguir Cosas viejas Exploited Vino a la Argentina Como les decía A presentar este disco Cuando Voló Todo No Perdón A presentar De Massacre Voló todo Creo que después vino No Esta es la gira Del siguiente Del Fact the system Que podemos decir Ya que estamos hablando De los heavies Y de los trashers Si quieren hacerse De 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 una buena discografía Exploited heavy Sus tres últimas placas Es lo que ustedes Tienen que tener Una vez que estén Con esto Bien familiarizados Pueden ir más atrás Y Hacerse de sus placas Anteriores Porque como les decía En esencia Es más o menos lo mismo Pasa que El sonido Que tiene esto Es Super heavy Y nada Nos voló la cabeza Estamos hablando De un audio Perfecto Con baterías Al frente A las chapas Bueno La banda Liderada por Wati Tenía a su hermano A Wully Acá también Tocando la batería Que fue un batero Que entró y salió De la banda Un par de veces Pero bueno Digamos que De exploited Son ellos dos De exploited Los explotados Y nada Como les decía Es un álbum Super recomendable Les voy a mostrar Ya que tengo acá El vinilo Que salió por Nuclear Blast Sello heavy Así que Imagínense que Como les decía Esto está bien ligado Al trash metal Y a las corrientes Más pesadas Del metal Es un disco 180 gramos Doble Hermoso Negro Que creo que Se consigue aún Así que Les recomiendo Este disco De exploited De exploited A todos aquellos Viejos Heavy Trasheros Que por ahí Pensaban Que era una banda Street punk Super mugriente Y corrosiva Acá ya tenemos Metal Esto Es totalmente Heavy Heavy trash Hardcore Así que Totalmente Disfrutable Para las Personas que Estábamos Curtiendo Mediado Mediado de los 90 1996 Salió este disco Con toda esta Corriente extrema Exploited Caló en nosotros Entró Perfectamente En nuestros gustos Así que Les dejo acá Un lindo Recuerdo De esa época También Sabemos que Wattie Su cantante Y líder The exploited Es una persona Medio Controversial Y demás Muchos dicen Que es el Lemmy del Punk Del Punk Metal Lenny del Punk Porque siempre Fue una persona De muchos Excesos De estar Metido En quilombos Tuvo un montón De infartos El tipo De hecho Creo que Uno de los Últimos Infartos Que tuvo Fue tocando En vivo Justamente Cuando estaban Haciendo el tema Beat the Bastards Que es un Clásico De exploited Ese tema Es uno De los mejores Temas De exploited Hasta hoy Día Así que Nada Disfrútenlo Y Por muchos Años más Para Wati Que nos Siga dando Discos Hace muchos Años 2002 Creo que Es la última Placa Y siempre Está que Va a sacar Que no Va a sacar Disco Que si Que no Dice Que está No le viene La creación En cuanto a Las letras Y él Lo que canta Lo siente Y es así De posta Ha pasado Por la zona Retro Un poco De punk Me peino Mi Cresta De terror Beat the Bastards Un clásico De los Noventas De exploited Acá El Darkness News De 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 Gracias.